Llegamos a hablar un momento de Europa, y luego también me interesaría vuestra opinión desde España, considerando que tenéis también vuestra presencia en España, la presencia quizás más importante. Entonces, sobre Europa. Primero, ¿la política europea va hacia un reenforzamiento de Europa? ¿O nos podemos encontrar con algunas sorpresas en el sentido de una reformulación del sistema europeo? Y segunda pregunta es, de los países europeos, ¿cuáles son los países que mejor están, decimos, encarrilados en una recuperación, en lo que tienen potencialmente más problemas? Sí, dentro de Europa, la situación económica es supeditada a la situación política. Quiere decir que Europa, como conjunto de países, depende de los políticos para unos aspectos fundamentales, pues la política monetaria, políticas comerciales, etc. Eso hace que prever la economía en Europa es algo así como intentar prever lo que van a hacer los políticos. Y eso, pues como ya sabes, es bastante complicado, porque ellos más o menos pueden cambiar y cambian de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que Europa está preparado para cualquier cosa, la verdad. Un conjunto de países, una línea monetaria, es algo que es muy fuerte porque hay una voluntad de edad férrea, de todos porque continúe adelante, pero también hay unas debilidades propias de la estructura que son complicadas. Entonces, yo creo que en Europa deberíamos ver en el futuro como idas y venidas, situaciones de cierta criticidad, como vimos en el pasado, que los políticos intentan arreglar y que luego se mejora y luego va a caer, etc. Entonces, yo creo que Europa debe ser, en los próximos años, puede ser algo así, como idas y venidas desde el punto de vista económico y político. Y luego, dentro de Europa, como comentábamos al principio, los países más industrializados y con menos deuda son claramente los mejores preparados para afrontar el entorno actual y el entorno futuro. ¿Cuáles son esos países? Pues en Norte de Europa, básicamente. Tienen menos deuda, por lo tanto, son más accesibles al gasto público y a los estímulos y, además, están industrializados. Eso quiere decir que un holandés, un alemán, no depende de que venga un inglés a gastarse dinero a su país. Ellos pueden fabricar una máquina y exportárselo a otro país. Y desde ese punto de vista, son, y pensamos económicamente, son los mejores posicionados.